Tenemos un gran predicador entre nosotros, que bendición tan grande. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, mis amados. Vamos a ir al libro de Isaías 41. Isaías 41. Dice la poderosa palabra del Señor, Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablada al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, Señor, toda adoración, toda alabanza. Gracias, Señor, por el bautismo a Karine, Señor. Gracias, Padre, por lo que ha hecho en ella. Gracias, Señor, por nuestro hermano David, este niño tan sabio. Señor, usted lo está preparando desde su tierna edad, y lo ha pactado desde el vientre de su madre, para servirle. Cuídelo, Señor, protégalo, bendígalo, guárdelo de todo mal, y defiéndalo, Señor, y consérvelo en el hueco de su mano, juntamente a él y a su familia, para que un día le sirva, Señor. Y permítanos recibir su santa palabra, que es medicina para nuestros huesos, que nos fortalece y nos da ánimos a seguir. Le damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la adoración, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Tomen su asiento. Vamos a ver hoy el tema, enderezar sus celdas. Para ello, vamos a ver en el Evangelio según San Juan, San Mateo, perdón, capítulo 3, verso 1, en adelante, y dice, En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus celdas. Entonces, aquí el Señor habló 750 años antes de que Jesús apareciera en la escena histórica, 750 años antes de que Juan el Bautista predicara en el desierto, anunciando al Señor que Israel sería redimida, pero que Israel tenía que enderezar sus caminos. Y aquí la enseñanza es que todo camino torcido que hay en nuestro existir, tiene que ser enderezado para que el Señor nos pueda usar para la gloria de su nombre. Aleluya. Es el Evangelio que se ha predicado porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha venido anunciando 750 años antes y mucho más antes, porque desde Génesis se viene anunciando la venida de nuestro Señor Jesús para la redención de los pecados. Por eso, todo aquel que es sabio y reconoce que sin Jesús no es nada, viene a Jesús. Todo aquel que tiene un poco de entendimiento y de sabiduría, reconoce que separado de Jesús no somos nada. Y el Señor nos enseña y nos dice que enderecemos nuestras sedas torcidas. Una persona que habla mal, ¿estará derecha o estará torcida? Contéstenle usted. Torcida. Su boca está torcida porque habla mal. Una persona que tiene pensamientos negativos y malos, ¿estará derecha o estará torcida? Torcida. Torcida, dijo el predicador. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestros caminos torcidos, que son muchos, nosotros, cada quien sabe sus caminos torcidos. Cada quien sabe sus debilidades. Karina nos explicaba algunos de sus caminos torcidos. Y cuando viene el Señor, pide que enderecemos nuestros caminos torcidos. Porque si seguimos en esos caminos torcidos, el resultado será que perderemos nuestra alma. Porque todo aquel que está separado de Cristo está muerto. Y nosotros, los que venimos a Cristo, morimos al mundo. Aleluya. Todo aquel que está en Cristo tiene que estar muerto al mundo. Y vivo para Cristo. Porque Dios es justo y su palabra lo ordena a todos. Así es. Dijo el predicador. Él lo resumió en dos palabras. Entonces, mis amados, si nosotros, el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro Espíritu, ¿qué sendas están torcidas? ¿Qué parte de nuestra vida está torcida? ¿Qué parte de nuestra existencia, de nuestro pensar, de nuestra inteligencia, o de cualquier aspecto de nuestra vida está torcido? Cristo, nosotros sabemos, la voz interior que hay en nosotros nos dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero la mayoría de nosotros ignoramos esa voz. Que es voz del Señor. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, aleluya. Por eso, cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos que estar muertos para el mundo. Para los placeres del mundo tenemos que estar muertos. Y estar vivos para el Señor. Para estar atentos a la voz del Señor. Para estar atentos a lo que el Señor, nuestro Creador, quiere de nosotros. Pero la mayoría de las personas apagan esa voz, apagan la voz de su conciencia, apagan la voz del Espíritu en sus vidas, por seguir siguiendo sus caminos torcidos. Aleluya. Y por seguir los caminos torcidos, la vida se tuerce. La vida pierde su sentido de vivirla. Porque Jesús es la vida. Señor. Y todos los que estamos vivos, estamos vivos porque Él nos da vida. Amén. Aleluya. Porque Él es la vida. Y Él tiene planes. Él nos creó y Él dice que nos crea. Este niño va a profetizar en cualquier momento. Entonces, mis amados, cada uno de nosotros tiene un plan divino que cumplir. Dios nos tiene vivos por muchas razones y quiere cumplir en nosotros su propósito de Él, que nosotros hagamos su voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Entonces, cuando nosotros morimos al yo, por eso Jesús dijo, todo aquel grano que no cae y muere, no llevará fruto. Nosotros tenemos que morir al mundo, resucitar para Cristo y hacer su santa voluntad. Todos en el momento en que estamos por un mal camino, recibimos la ordenanza del Señor y nos avisa que estamos mal. Por cualquier cosa que hagamos, siempre recibimos la señal, eso está mal. Pero nosotros preferimos seguir caminando las sendas torcidas. Y por caminar las sendas torcidas, acabamos opacando el plan de Dios para nuestras vidas. Y pasan los años, y pasan los años, y no encontramos sentido en nuestra vida. Mira, yo desde que vine al Señor, han sido los mejores años de mi vida. Los mejores años de mi vida que yo he disfrutado, es desde que vine a Cristo. Y cuántas cosas no hice antes, cuántos intentos de éxito hice antes. Y ninguno me funcionó, porque no estaba en el plan de Dios eso. Pero cuando nosotros venimos a la senda derecha, a las sendas de justicia, a las sendas de paz, a las sendas de amor, a obedecer a nuestro Creador, todo cambia. Aleluya. Porque uno es justo. Porque uno es justo. Oye eso. Qué mal, qué maldita. Nunca pensé que fuera a tener un niño ayudándome a predicar. Y quiero que sepan que estas predicaciones que la gente oye, preguntan por el niño. Si hay alguna predicación que el niño no aparece, ¿y dónde está el niño? Hoy no fue a la iglesia el niño. Así de famoso es David. Aleluya. Ya lo aman a David. Karina ya lo conocía allá en California. Cuando lo oyó hablar dijo, ¡ah, este es el niño! Aleluya. Sí, fíjense. Fíjense qué maravilla. ¿Qué irá a hacer Dios con esta criatura? Porque Dios está enderezando sus caminos y preparándolo para él. Y así el Señor anhela de cada uno de nosotros. Señor, aleluya. Desde el vientre de nuestra madre. A mí el Señor proféticamente ha dicho en profecía que desde el vientre de mi madre me espartó para él. Y yo no sabía. Y hasta viejo me di cuenta. Entonces, aquí viene anunciando en el libro de Isaías, viene anunciando el profeta y dice, ¡Consolaos, consolaos, pueblo mío! El Señor nos quiere consolar. El Señor nos quiere consolar, pero haciendo su voluntad. ¿Una persona en desobediencia estará consolada o desconsolada? Desconsolada. Desconsolada, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y aquí el Señor, con el profeta Isaías, le habla a toda una nación. Y le dice, ¡Consuélense, consuélense! Pero esta nación entera, aferrados a ir en contra de la voluntad de Dios. Es porque no creen en Dios y porque adoran a Dios este viejo. Exactamente. Hoy no es esa maravilla. Hoy es esa maravilla. No hay nada que añadirle a esa palabra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el pueblo, fuera de los caminos del Señor, en plena rebeldía, en plena desobediencia, y aún así... En pleno pecado. Ajá, en pleno pecado. Y aún así viene el Señor y les dice, ¡Consolaos, consolaos, pueblo mío! Porque el fiel es que ellos adoran al Dios justo. Exactamente. El libro es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y aún así, Dios en su infinita y santa misericordia, tiene compasión de nosotros. Aún pecado. Aún torcido. Aún fuera de la voluntad de Dios. Aún a punto de morir en el pecado. Aún así, el Señor anhela y nos consuela. Y quiere que vengamos a Él. Y nosotros no, y no, y no, y no. Hasta que llega la muerte. Y hasta que se van las fuerzas. Hay cantidad de gente que tiene llamado de Dios. Dios los llamó. No han querido cumplir su llamado. Dejan pasar los años. Y ya cuando son ancianos y no tienen nada que dar, quieren servir al Señor. Así como. Yo bien pude haberle dicho al Señor, no, yo no te sirvo, Señor, estás muy joven. No, desde jóvenes le sirvimos al Señor. Ya nos hicimos bien. Y seguimos ahí sirviendo al Señor. Señor nos ha hablado proféticamente, nos dice, sírveme, sírveme. Sírveme, sírveme, porque te he elegido para que me sirva. Y entonces aquí viene el Señor y le habla a su pueblo y le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice vuestro Dios. Hablada al corazón de Jerusalén. Aquí el Señor hablando de Isaías le dice, diles a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Le dijo a Isaías, diles a voces que su tiempo ya se cumplió. Que su pecado es perdonado. Hasta dónde es la misericordia del Señor. Hasta dónde es de bueno. Mire, vea, qué falta de amor por el Señor. Pero que no venga una calamidad, que no venga una enfermedad terminal. Que no venga un miembro de la familia a la cárcel, porque aquí está la gente reclamándole a Dios. Aleluya. Pero mientras no hay nada de eso, no buscan de Dios. No buscan del Señor. ¿Para qué si hay todo? No falta nada. Estamos bien, hay trabajo, hay comida. Hay donde vivir, hay vehículo, todo hay. ¿Para qué buscamos al Señor? Ah, pero que te digan que tienes cáncer terminal, a ver si no lo buscas. Que te digan que tienes un mes o dos de vida, a ver si no lo buscas. Vas a querer hacer y deshacer cuando tuviste años y años y no lo hiciste. Por eso el Señor dice, sírvanme, enderecen sus caminos, hallanen las sendas torcidas, sírvanme, prepárense. Porque el camino es Cristo. Y Cristo no tiene baches. Cristo es recto. Es el mejor camino. Donde no habrá piedra de tropiezo. Y aún así, la gente no quiere. No quieren buscar del Señor. Y menciona acá y dice, Habla al corazón de Jerusalén y diles a voces que es su tiempo ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de las manos de Jehová por todos sus pecados. Y luego menciona, Vos que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista fue elegido desde el vientre de su madre. Para preparar el camino del Señor Jesús. Para decir y anunciar, arrepiéntanse. Por eso el Evangelio de Juan, es el Evangelio de arrepentimiento al pecado. Pero Juan no podía ministrar el Espíritu Santo. No podía bautizar en fuego. Pero sí podía perdonar, el bautismo de Juan perdonaba pecados. Porque aún no se manifestaba el Señor Jesús. Hasta que Jesús vino. Y Juan dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Porque Él los bautizará en fuego y en el Espíritu. Por eso es que, aquí vemos a un pueblo rebelde, al pueblo de Israel. Sin ningún deseo de servir a Dios. Seguir pecando. Su deseo era desobedecerlo y pecar. Hasta que cansaron a Dios. Y Dios los echó de la tierra que les había regalado. En el año 70 vino el general Tito el Grande. Destruyó el templo. Hizo matazón. Se dice que mató millón y medio de judíos. Hizo una masacre de judíos. Y todos salieron huyendo y desfavoridos. Y desde el año 70 hasta 1947. Estuvieron fuera de la tierra que Dios les había regalado. Y todo por el pecado. Por lo tanto, el pecado nos quita nuestras bendiciones. Porque el enemigo hoy quiere que no adoremos al Dios justo. Hoy nomás esas palabras tan hermosas. De la boca de los niños. Fíjate nomás tan hermosa. Entonces, ¿cómo es posible, mis amados? Que no queramos enderezar nuestros caminos. ¿Cuánta gente hay caminando en camino torcido? Hay cantidad de hermanos en la iglesia caminando torcido. Y no quieren enderezar sus caminos. El torcido es puro pecado. Es como solo neblinas. Así está toda la tierra. Y así. Y las neblinas las apagó a un lado Dios. Qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, aquí vemos claramente. Cómo el Señor nos llama y nos dice. Enderezar sus sedes. Hacerlo voluntariamente. Esto es una decisión muy individual. Que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Porque cada uno de nosotros va a comparecer ante el trono del Señor Jesús. Solo. Individualmente. Y el Señor va a decir. Yo te hablé y te hablé. Que enderezaras este camino. Que no hicieras esto. Que no hicieras acá. Que no mintieras. Que esto, 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 esto. Y nunca lo hiciste. Y así, ¿cómo? Mira, yo ya casi me acabo la garganta. Y yo veo. Digo, Señor. ¿Por qué no hay interés en la gente? Yo todavía no entiendo. Todavía no entiendo. ¿Por qué la gente no tiene interés? Y digo, ¿cómo es posible? Mira, uno ofrece su tiempo gratuitamente. Voluntariamente. Con gusto. Con gusto. Y la gente no quiere buscar al Señor. Y va a hacer un telemoto. Va a hacer un telemoto. Y que a muchos los va a soltar de su mano. Porque nunca quisieron andar tomados de su mano de él. Y que cuando ellos clamen a él, no los oirá. Porque ya el Señor está cansado. Está cansado de tanta rebeldea y tanto pecado que decidió hacer un telemoto. Vean lo que dice ahí en, vamos a Mateo, ¿dónde estábamos? Mateo capítulo 3. Mateo 3. 3, 3 y dice. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Vos que claman en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Langostas y miel silvestre. Comía chapulines y miel. Vestido con pelo de camello. Un hombre muy humilde. Que vivió en el desierto su vida. Predicó en el desierto su vida. Él tenía derecho a haber sido el sumo sacerdote en la época de Caifás. Lo excluyeron y lo mandaron al desierto. Lo desterraron. Porque él tenía derecho a ser sumo sacerdote. Por ser hijo de Zacarías. Uno de los sacerdotes de la tribu de David. Lo desecharon. Lo abandonaron. No lo querían. Pero él predicaba allá en el desierto. Y la gente iba a buscar a Juan el Bautista. Y decían. Estamos arrepentidos de nuestros pecados. Bautizanos para que nuestros pecados sean perdonados. Y bautizaba Juan a la gente. Porque bautizaba para el perdón de pecados Juan. Porque aún no se le manifestaba el Señor Jesús a Juan. Cuando lo ve venir. Y dice. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el. Que viene a bautizar con fuego y con espíritu. Porque el bautismo del Señor Jesús es más allá y más grande que el de Juan. Nos hace partícipes de su muerte. De su resurrección. Y nos bautiza con su Santo Espíritu y con fuego. Es un bautismo mayor que el de Juan todavía. Es un bautismo en el nuevo pacto. Y aún así la gente no quiere. Aún así no quiere la gente. Yo me quedo impactado y digo. ¿Cómo es posible? Y no entiendo. La verdad yo no entiendo. Yo todavía no alcanzo a entender. ¿Por qué la dureza de corazón de la gente? Quieren seguir en sus setas torcidas. En su vida torcida. Hasta que viene un desastre a su vida. Hasta entonces quieren reaccionar. Simple. La gente prefiere el trabajo que a Dios. Cuando Dios es el que les da el trabajo. ¿Cómo te explicas eso? La gente le invierte tanto al trabajo. Desde que está oscuras. Hasta que se oscurece. Todo el día esforzados. Por el dinero. No esforzan mucho. Porque quieren ganar mucho dinero. Y eso es pecado. Eso es pecado. Voy nomás eso. Escucha eso. Y para la iglesia. Una o dos horas. No hay tiempo. Y llegamos tarde. Y no nos interesa. Voy cuando quiera. Y si puedo voy. Y si no, no voy. ¿Qué dirá el Señor que nos da la vida? ¿Qué dirá el Señor que nos da el respirar y la fuerza para acudir a nuestros trabajos? ¿Qué dirá? Dilo que esto es solo pecado. De benediar y la vida. Hoy nomás es hijo. Hoy nomás es hijo. Hoy nomás. Y por qué no, por qué no enderezamos esas sendas? Imagínense que tuviéramos que entrar aquí a la iglesia a las seis de la mañana y salir a las cinco de la tarde. No viene ni uno. Ah, pero no le digas que ahí es trabajo. Porque piden hasta horas extras. Y se pelean entre ellos por las horas extras. ¿Y por qué le diste a aquel y a mí no? Y aquí, que es el dador de vida, el que nos dio la vida, el que nos añade años de vida, el que sabe con quién te vas a casar y cuántos hijos te va a dar, ni caso le hacemos. ¿Así cómo, hermano? Dígame usted cómo. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay ocasiones que no traigo ni un cinco en la bolsa. Y al rato el Señor me manda. Toma. Y ten. Y yo digo, qué maravilloso, qué maravilla. Mire, si alguien paga bien es Dios. Si alguien paga bien es el Señor. Nomás con el hecho de que no los mande al hospital estamos más que pagados. Nomás con eso. Con el hecho de que nuestros hijos estén sanos y no estén enfermos, estamos requetepagados, hermano. Y aún así no valoramos eso. No le damos valor. ¿Sabes hasta cuándo le da el valor a la gente? Hasta que no tiene lo que tenía. Hasta entonces. Cuando empiezan los hay. Y escuchen. Viene una crisis cual nunca hemos visto. Se los vuelvo a repetir. Compre frijol. Compre arroz. Compre sopas. Lo compre lo más básico. Porque se va a escasear la comida. Viene una hambruna espantosa. Y la gente no hace caso. No hace caso. ¿Y así cómo? ¿Así cómo? La gente no cree que se van a poner las cosas difíciles. Pregunte a los hermanos de Venezuela. Ahorita un dólar vale tres millones doscientos mil bolívares. Tres millones doscientos mil bolívares. Un dólar es un cerro de dinero. Un dólar. Ganan cuatro dólares al mes. Al mes. ¿Y qué es hambruna? No tener que comer. No hay comida. Es hambruna. Cuando nadie tiene comida. Tiene hambre. La hambruna es que no hay comida para comer. Es un esteritivo. Es con las lambostas. Entonces. Imagínese hermano. Hoy hablé con uno de nuestros hermanos pastores de Venezuela. Me dijo hermano pastor. Tengo que ir a predicar. No tengo zapatos. No tengo pantalón. No tengo camisa. Dije vaya a la tienda de Vila. Nuestro amigo. Compre unos zapatos. Compre un pantalón. Compre una camisa. Y le pagamos lo que necesito. Y le dije. ¿Cuánto tiempo necesita usted ahorrar para comprar unos zapatos? Un pantalón y una camisa. Dijo pastor. Tengo que ahorrar seis meses sin comer nada. Seis meses para comprar unos zapatos. Un pantalón y una camisa. Y aquí nosotros tenemos los clósetes atascados de ropa. Que no hayamos que hacer con ella. Y zapatos de todas marcas. Hasta nos estorban. ¿Y cómo es posible? Porque estamos en una tierra que fluye leche y mel. Y todavía hay abundancia. Pero esa abundancia cada día va para abajo. Porque la gente no quiere servir a Dios. La gente no busca el rostro de Dios. La gente busca su conveniencia. Y lo que le conviene. Menos a Dios. ¿Y así cómo? ¿Así de qué manera? ¿Puede el Señor seguir bendiciendo nuestras vidas? Si queremos seguir por sendas torcidas. ¿Así cómo vamos a lograrlo? Y menciona. Menciona el 3.5 de San Mateo 3.5. Y salía a él. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Y toda provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán. Confesando sus pecados. Al ver a él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Abram tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abram a un de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto. Todo árbol que no da buen fruto. Es cortado y echado en el fuego. Por eso Jesús dijo. Por sus frutos los conoceréis. Porque todo árbol que no está dando buen fruto. Será cortado y echado en el fuego. Usted dirá. No, no puede ser. Pregunte cómo está ahorita en India. No hayan cómo hacer para quemar tanto muerto. Bendito sea Dios que Dios los ha cuidado hermano. Pero yo tengo muy amigos míos que ya murieron. Y que nunca pensaron que siguen a morir tan pronto. Estamos vivos por la pura gracia. Y misericordia del Señor. Y si nos ha conservado la vida. Por algunas razones. Entonces enderecemos nuestros caminos. Pongámonos bien con el Señor. Sirvámosle al Señor. Hagamos lo mejor esfuerzo de nosotros. Y ahorita que estamos vivos. Sirvámosle al Señor. Yo ya cumplí 60 años. ¿Cuándo iba a pensar yo que iba a tener 60 años? Nunca. Ya los tengo. Y si no le hagas servido al Señor todos estos años pasados. Y apenas quisieras. Ya no tengo las mismas fuerzas. Ya no es lo mismo. Por eso ustedes que están jóvenes. Ustedes que tienen vida. Ustedes que tienen fuerzas. Sirvanle al Señor. Imagínense esta criatura David. Todo lo que le va a servir al Señor. Si sus padres lo cuidan. Y no permiten que se tuerzan. Y se vaya por caminos mal. Imagínense que sus padres lo apoyan. Y están ahí cuidando su vida espiritual. Y este niño le sirve al Señor. ¿Cuántas almas va a ganar para el Señor esta criatura? Amén. Nosotros empezamos a servir a Dios ya viejos. ¿Hagamos empezado niños? Por eso los que están jóvenes aquí. Denle su juventud al Señor. Enderecen sus caminos. Sírvanle a Dios con todo su corazón. Pregúntenle. ¿Qué quiere de ustedes? ¿Qué busca el Señor de ustedes? ¿Qué ministerio tiene para ustedes? Imagínense que Dios les dé un esposo. Una esposa. Que le sirva al Señor. Y entre los dos les digo. ¿Qué pasaría de mí si Leti no quisiera servirle al Señor? Lo más probable es que ni yo le sirviera ya. Pero ahí está. Hoy me venía diciendo. Mira. Yo trabajo. Hago mis casas. Y aún así voy a la iglesia. Y te acompaño. Y tienes razón. Ahí viene por el camino durmiéndose. ¿Tú crees que yo no voy a saber eso y entender eso? Y hermanos viviendo aquí. En el mismo pueblo. A unas cuadras de la iglesia. No vienen. O sea. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo podemos explicar eso? Ah. Pero que no haya por ahí una fiesta o algo. Porque ahí no se encuentran. Pero desde antes de que lleguen los invitados. Ya están ellos ahí. Y son los últimos que se quieren ir. Y aquí a la iglesia. Mira. Mañana vamos a tener vigilia. Vamos a ver cuántos vienen. Así. O sea. ¿Cómo podemos explicar esto? Y el Señor ahí. Ahí. Diciéndonos que nos ama. Que quiere darnos llamada. Que quiere usarnos. Que quiere llevarnos a las naciones. A que hagamos discípulos. Yo le decía a Karina. A hoy o ayer. Le decía. Tu trabajo es hacer discípulos. Hacer discípulos. Eso te llamó el Señor. Enséñale a otro. Lo que el Señor te ha enseñado a ti. Y haz discípulos. Porque la iglesia está así. Porque no hay discípulos. Un discípulo no deja su Señor. No deja su Señor un discípulo. Un discípulo es fiel. Un discípulo todo el tiempo está ahí. Pero un seguidor no. Un seguidor le importa poco. Va cuando quiere. Sirve cuando quiere. Y no tiene ningún compromiso. Por eso. Enderezar sus sendas. Cada quien sabe cuáles son sus sendas que están torcidas. Nomás con el hecho de decir. Señor. Enderezame. Te endereza. Nomás con el hecho de decirle en tu corazón. Señor. Ya estoy cansado de esto. O de aquello. Enderezame. El Señor te endereza. Amén. Y nos permite servirle los días de vida que nos den. Amén. Aleluya. ¿Qué nos cuesta hermano? Serle fiel. Díganme usted. ¿Juan cumplió su ministerio? Sí. ¿Jesús cumplió su ministerio? Sí. Hasta la muerte. Cada uno de los hombres de Dios que están aquí en su palabra. Cumplieron lo que el Señor les mandó. Y los que no cumplieron. Fallaron. Y aquí está registrado. El cielo es la muerte. Y su muerte nos llevó al infierno. El fuego del Dios poderoso. Hoy no más. Hoy no más eso. Estoy inspirado. Mira esta noche. Por eso amados. Endereza sus cenas. Endereza sus cenas. El enemigo siempre va a querer hacer chueca nuestras cenas. Y nosotros a no dejar. Es una lucha de todos los días. De todos los días. No permitir que el enemigo intervenga en nuestras vidas. Porque somos del Señor. Ya no somos del mundo. Ni pertenecemos al mundo. Somos del Señor. Nuestra ciudadanía es celestial. Y al lugar donde vamos es a donde está el Señor Jesús. Y tenemos que hacer su voluntad. No la de nosotros. Entonces el mensaje es enderezar sus cenas. Es simple de entender. Cada quien sabe cuáles son sus cenas. Cada uno de nosotros sabemos qué cenas están torcidas. Pero hay gente que prefiere vivir toda una vida en esa cenda torcida. Aunque le cueste la salvación. Hay gente que dice. Pues así es mi carácter y así voy a morir. Y así mueren. Mal hablados. Ofensivos. Mal educados. Todos torcidos. Y así mueren. Así mueren. Por eso mis amados. Enderezar. Sus cenas. Porque las cenas del Señor son derechas y son justas. Amén mis amados. Gloria a Dios. Pónganse sobre sus pies. Padre en el nombre de Jesús. Hoy en esta noche Señor le pedimos perdón. Por toda senda torcida. Por todo camino torcido. Le suplicamos que nos perdone Señor. Que su Santo Espíritu nos eduque. Que su Santo Espíritu Señor. Quite todo lo que nos estorba. Sea de palabra. De pensamiento. Cualquier situación adversa. Que nos esté afectando nuestra vida espiritual. Renunciamos a ella. En el nombre de Jesús. Nos sellamos con el poder de su sangre preciosa. Le pedimos misericordia Señor. Y le suplicamos que nos guarde. Que nos defienda. Y que nos permita cumplir su santa voluntad Señor. Que podamos servirle todos los días de nuestra vida. Y que mientras tengamos vida y fuerzas. Podamos hacer su santa voluntad. Y no la de nosotros Señor. Guíen nuestros pasos. Guíen nuestra vida Señor. Ayúdenos a ser buenos siervos y siervas. Para poder representar Señor. Su Santo Evangelio. Y poder predicar su Santa Palabra. A donde quiera que usted nos lleve. Pedimos perdón por nuestras ofensas. Pedimos perdón por los malos deseos. Y las intenciones del corazón. Y le suplicamos Señor. Que nos guarde en el hueco de su mano. Y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Se lo pedimos Padre. En el glorioso y poderoso nombre. De su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén.